Álvaro siente desde hace días que alguien lo está vigilando y no se equivoca. El joven confirma sus sospechas al ver a Lino paseando cerca de donde él vive. Está claro que su padrastro se ha puesto nervioso, y quiere saber qué información tiene Falcón sobre él. Por otro lado, el juez toma la decisión de mandar a Tadeo a una institución pública, donde vivirá hasta que alguno de sus dos progenitores demuestre que es apto para hacerse cargo de su guarda y custodia. Ariadna y Álvaro explican a su hijo que tendrá que vivir en un orfanato con otros niños. Mientras tanto, Gael se entera de que Juanjo habló mal de él en toda la agencia, y también se entera de la mentira que inventó en su contra, acerca de que había tenido algo que ver con la fatídica muerte de Néstor. Gael reclama a Juanjo por decirle embustes Dafne y finalmente, éste le confiesa que lo hizo porque le tiene envidia. Tadeo es separado de su madre a la Zuherzal y no quiere que Gema regrese a su pueblo para que Bárbara y él estén solos. Tras una pequeña investigación, descubre que la adolescente lleva tiempo sin asistir a la escuela, y decide usar esa información en su beneficio. Juanjo, por ir nervioso y ver el móvil mientras conduce, termina chocando contra el automóvil en que va Gema, Dimi y Poncho. Gema y Dimi quedan malheridos y Poncho fallece. Gael al ver el accidente hace todo para sacar a Juanjo de entre los hierros de su coche. Paralelamente, a casa de los Flacón, llegan los trabajadores sociales por Tadeo, haciendo que Arianna sufra al separarse de su hijo. Contenidos relacionados vencer el desamor, malas intenciones vencer el desamor, el dictamen del juez vencer el desamor, reconquista a la vista.